Ven a verme, te aseguro que yo ganaré, yo probaré que enamorarse, algo que para ti es imposible por tus tontas ideas, no puede ser perverso. Hola lectores, yo soy Hugo y bienvenidos a Urwell Barsenbach. El día de hoy como pueden ver estoy de vuelta después de un poco de ausencia que he tenido, más que nada porque la universidad me ha consumido mucho tiempo. Pero bueno, creo que está de más dar explicaciones porque ya estoy de vuelta. Y ahora vamos a hablar acerca de un manga que se llama Te enamorarás, escrito por Inako Takanaga. Y bueno, este manga es considerado dentro del género de Yaoi, que tiene como principal característica que dentro de sus historias nos va a mostrar relaciones afectuosas, amorosas, incluso con contenido sexual. Pero va a tener como una peculiaridad que va a ser únicamente entre hombres. Así que comencemos hablando acerca de la historia. Nos muestra la historia de un chico llamado Haru que va a comenzar a iniciarse como profesor suplente en una preparatoria. Va a ser profesor de japonés. Y bueno, vemos que aquí desde que él llega a esta escuela se va a sorprender muchísimo con las instalaciones. Va a ver que son muy bonitas y cosas por el estilo. Y también algo que le va a llamar muchísimo la atención es que tienen un campo para practicar el tiro al arco. Y bueno, esto le va a llamar muchísimo la atención. Por eso centra su atención hacia ese lugar y va a ver que hay un chico practicando. Y una vez que el chico que está ahí se percata de que Haru lo está viendo, este se sonroja un poco y sigue su camino hacia donde se dirigía. Una vez que le asignan el grupo al cual le va a impartir clases, ya acude al aula y ve que el chico que estaba practicando en el campo va a ser su alumno. Una vez que terminan la clase, este chico se acerca y se percata de que es el hermano de Reichiro, uno de sus mejores amigos de cuando él era estudiante. Y ya comienzan a hablar, comienzan a tener un poco más de comunicación los personajes porque de hecho ellos ya se conocían, pero como tal no tenían bastante comunicación. No eran muy cercanos por el hecho de que su casa, así es como se llama el hermano de Reichiro, es un poco más pequeño que ellos dos. Y también por el hecho de que Reichiro y Haru siempre estaban juntos como tal, pues no podían hablar y cosas por el estilo. Una vez que ya se conocen un poco más, su casa le va a confesar a Haru que siempre ha estado enamorado de él. Desde que lo veía que iba a jugar con su hermano y cosas por el estilo. Así que Haru se va a quedar muy sorprendido, no se esperaba como tal esta noticia. Y ya después lo va a invitar a los intercolegiales, que es un concurso de tiro con el arco que se desarrolla en estas escuelas. Y Haru va a debatirse si va o no va a esta competición. Finalmente va a acceder a ir, pero también va a ir con sus dudas. Ya posteriormente aquí en esta competición va a pasar algo muy intenso porque va a aparecer Reichiro. Y una vez que su casa los ve, ve a su hermano Reichiro con Haru, se va a poner muy celoso porque obviamente él lo quiere bastante. Se siente muy atraído por Haru y va a ir a armarles una especie de escena de celos a estos dos personajes. Y ya posteriormente creo que hasta aquí voy a dejar de la historia porque es una historia muy breve. Ya a partir de aquí ya va a tener su desarrollo. Y si quieren leerlo para que se sorprendan un poco y para que se mantengan entretenidos. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi opinión. Yo le di 4 sobre 5 estrellas, más que nada porque el personaje de Haru me desesperaba en algunos momentos. Porque en toda la historia se la va a pasar indeciso en las decisiones que va a tomar. Y un aspecto que me gustó bastante de este manga es el hecho de que nos muestra como cuando una persona quiere a otra, hace lo que está en sus manos para estar a su lado, para demostrarle su afecto. Y otro aspecto que nos muestra este manga es una crítica hacia los prejuicios que se tienen ante las personas homosexuales. Y más que nada es por el hecho de que una vez que Haru se da cuenta de que está sintiendo una atracción por Reichiro en su pasado, se aleja de él y no decide mostrarle los sentimientos, no decide expresarlos. Y esto fue como un acto más que nada por las creencias que él tenía porque él lo ve como algo anormal, como algo perverso. Incluso lo menciona con esas palabras aquí, el hecho de sentir atracción por una persona de su mismo sexo o por otro hombre. El mensaje que nos va a tratar de transmitir su casa es que lo que él siente hacia Haru es amor, independientemente de que sea entre dos personas del mismo sexo, el amor es el amor. Y bueno, ahora una ventaja que también tiene este manga es el hecho de que es un tomo único, de hecho aquí no lo establece. Y esto pues hace que ya no tengas como tal muchísimos tomos que leer para ir siguiendo la historia. Si quieres algo que sea rápido, pequeño y que sea solamente algo autoconclusivo, pues es una muy buena opción. Pero también tiene una desventaja que vamos a conocer únicamente a nuestros personajes de una manera muy superficial, que no vamos a conocer como tal su pasado y poder entender la manera en la que están actuando. Y bueno, creo que eso sería todo acerca de este manga, espero que le den una oportunidad. Es muy bonita la historia y bueno, recuerden que les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla donde pueden seguirme que son Facebook, Twitter, Goodreads e Instagram. Y recuerden que también pueden dejarme acá abajo en los comentarios si les llama la atención este manga, qué opinan de que haga videos acerca de mangas, si les gusta o no, cualquier comentario, recomendación, reclamo, ya saben que acá abajo en los comentarios. Y creo que eso sería todo, así que nosotros nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós!